A tempranas horas del día de hoy, un gastroenterólogo de una clínica de la capital del Cesar extrajo una moneda de 500 pesos que se tragó un niño de 4 años mientras jugaba con su hermanito en el barrio Siruma en Valledupar. El procedimiento, que fue calificado como exitoso, se realizó ahora después de que el elemento fuera ingerido. Aunque inicialmente la clínica no pudo extraer el objeto debido a que la especialista no se encontraba de turno, el día de hoy fue programada la endoscopia digestiva. La moneda se alojó en la garganta del menor y debido a su tamaño no fue posible su expulsión de manera natural. El niño no presentaba ninguna alteración en su sistema digestivo ni ningún inconveniente de salud originado por la ingesta de este objeto. Sin embargo, era necesario sacársela. Escriba el problema con el número 1 de los águacos de la capital del Cesar y la lote de los águacos de la capital del Cesar en la garganta del Cesar y la lote de los águacos de la capital del Cesar generalmente se enfocó una clínica de salud, y el único que se eliminó la ley de las clínicas y el número 1 de los águacos del Cesar